¿Qué tal? Muy buenos días, regidores. Vamos a dar inicio a la comisión, siendo las 11 horas 49 minutos del día 24 de septiembre. Damos inicio a la sesión número 15 de la Comisión de Inicia de Responsabilidad Patrimonial, para la cual le pido a la señora secretaria que nos haga favor de tomar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso, Gerardo Pérez Martínez. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Karina González Pérez. Presente. Francisco Javier Aceves Andrete justificó. Le informo que estamos presentes cuatro de cinco ediles. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Toda vez que hay quórum, los acuerdos que se tome en esta comisión se tendrán por válidos. Secretario, le pido a continuar de lectura al orden del día, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración del quórum, punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, por medio del oficio suscrito por el ciudadano Héctor Fabián Hernández Orozco, entregada en la sala de regidores el 13 de septiembre del 2024, donde reporta que aproximadamente a las 17 horas con 15 minutos, mientras circulaba por las calles de la delegación de Pegueros por la calle Hidalgo, donde la llanta delantera del vehículo al tema modelo 2013, color plata, sufrió una deformidad, misma que fue cocinada por un bacho debido a que la calle está muy dañada, al parecer por las lluvias, lo cual deterioró la calle aunado al flujo diario de vehículos. Por lo que pide a la Comisión de Responsabilidad Patrimonial le paguen lo referente al daño por el accidente e incluye una cotización por el reemplazo de la llanta por dos mil ciento cuarenta y nueve precios. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Gracias, secretario. Se pone a su disposición el orden del día. Quienes tengan algún comentario manifestarlo ahorita. Si no es así, levanten la mano si están de acuerdo que se apruebe el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres. Por medio del oficio suscrito por el ciudadano Héctor Fabián Nantes Orozco, entregado en sala de regidores el 13 de septiembre de 2024, donde reporta que aproximadamente a las 17 horas con 15 minutos mientras circulaba por las calles de la delegación de Pegueros, por la calle Hidalgo, donde la llanta delantera del vehículo Altima modelo 2013, color plata, sufrió una deformidad, misma que fue cocinada por un bache debido a que la calle está muy dañada, al parecer por las lluvias, lo cual deterioró la calle aunado al flujo diario de vehículos. Por lo que pide a la Comisión de Responsabilidad Patrimonial, le pague en lo referente al daño por el accidente e incluye la cotización por el reemplazo de la llanta por 2.149 pesos. Es cuanto. Muchas gracias. Secretario, igual regidores, como lo acaban de escuchar, el ciudadano Héctor Fabián Hernández Orozco presentó un escrito a sala de regidores haciendo uso de su derecho de solicitar se le repara el daño de su vehículo, siendo una llanta de su vehículo de la marca Altima modelo 2013, ya que al ir circulando la delegación de pegueros, cayó uno de los hoyos que están en dicha calle y le ocasionó una deformidad. Presenta en el expediente, obra la factura de su vehículo, presenta fotografías, igual que tomamos nosotros de la calle que está algo deteriorada, fotos del neumático totalmente dañado y bueno, su identificación es la cual acredita la titularidad de dicho vehículo. No sé si tengan de igual manera los daños a su llanta, es por la cantidad de 2.149 pesos. ¿Alguien tiene algún comentario sobre este punto, señor regidores? ¿Ninguno? Bien, quienes estén a favor de resarcirle el daño, que se le pague el daño al ciudadano Héctor Fabián Hernández Orozco, respecto a su vehículo, a favor de levantar su mano. Gracias, se aprueba unanimidad. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 4, puntos varios. Gracias, les pregunto, regidores, ¿algún punto varios que tengan? Ninguno. Adelante, secretario. Punto número 5, clausura, es cuanto. Gracias, secretario. Siendo las 11 horas con 53 minutos del día 24 de septiembre del año 2024, damos por concluida la sesión número 15 de la Comisión Edilicia de Responsabilidad Patrimonial. Muchas gracias y buenos días.